...partes en una sesión que va a ser extraordinaria justamente para discutir y aprobar este proyecto de ley de urgente consideración que decíamos recién al rechazo inconstitucional e inoportuna desde el Frente Amplio y estamos con el senador del Frente Amplio justamente, Oscar Andrade, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto estar por acá. Más o menos, porque ya te sentaste ahí y nos encajaste el termo de frente a mí, a Leo, con el bolso ahí grande. Y está, ¿viste? ¿Te pensás que no era por gusto? Arranca, ¿qué vamos? Yo te conozco, por eso digo. No sé, no sé de qué son los demás, porque se ve que tienen muchos años, ¿no? Pasado, pasado, pasado mucho. Acá, no al acoso decía él. Yo no lo veo, ahora lo quiero ver y la gente se ve. Lo que queda, este es de un frigorífico, uno me regalaron. Me encajó el bolso para acá. De la mil uno te queda el cero cero. Queda nada. Si querés repasarlo. Bien, bueno, habíamos hablado de la ley de urgente consideración hace un tiempo, en la última entrevista que tuvimos. Ya en ese momento decías que era inconstitucional. Ahora, inoportuna, ya el gobierno ha dicho por qué le parece oportuna, por más que sea la emergencia sanitaria. De todas formas, le dieron para... Sí, no, no, no. A ver, sobre los reparos que tiene acerca de la constitucionalidad. Yo digo, está mal en cualquiera de los dos escenarios. Hay dos escenarios posibles. Supongamos que tiene razón la interpretación jurídica en la Suprema Corte de que esto no es una ley, sino que son 40 leyes. Y que como la Suprema Corte dice, la Constitución dice que este mecanismo tiene que usarse para una sola ley a la vez, diga que hay un abuso del mecanismo y por lo tanto la declara inconstitucional. Si eso nos pasa, es un problema grande para el Uruguay. No porque sea la primera ley declarada inconstitucional, pero sí es la primera que sí se declara, es una norma que afecta todo, desde la salud, la educación, las cárceles, la economía, la inclusión financiera, regla fiscal. O sea, de golpe estaríamos en un país que estaría regido por normas todas inconstitucionales, lo que deteriora un elemento que ha sido un elemento a favor del Uruguay. Es decir, Uruguay tiene una estabilidad diferencial a una región que es inestable. Y si se declara constitucional, tenemos un segundo problema, que es que este procedimiento va a ser la tentación de ser utilizado como fuente principal del derecho. Porque si yo puedo aplicar mi programa de gobierno en 500, 1000, 1500, 2000 artículos de un saque, me lo garantizo en 90 días y me garantizo que si no hay una mayoría importante en contra, queda aprobado tal cual va del Poder Ejecutivo, el riesgo que corro es que esto de fuente excepcional del derecho pase a ser fuente principal del derecho. Y los poderes quedan desequilibrados. O sea, en cualquiera de los dos escenarios yo creo que nos metimos en un brete innecesario, porque uno después va a la redacción de los artículos y no hay nada que no se pueda tratar en una ley normal con el estudio necesario. ¿Qué lleva a que la ley sea tratada así? Desproligidades increíbles. Voy a poner un ejemplo. Si se hubiera votado la ley como bien el Ejecutivo, hay una misma norma que es modificada dos veces. Dos veces. Que es un artículo sobre estupefacientes, en el artículo creo que sexto y en el 72. El mismo artículo, el mismo numeral, quedaría redactado dos veces. Que vaya a una delegación del Poder Ejecutivo, como la Oficina Nacional de Registro Civil, y diga, sáquenme este capítulo porque es inconstitucional, entero. O que vaya a la Secretaría de Deportes y diga, a mí no se me consultó, por favor, saquen entero el capítulo. O que vaya a la INISA y diga, si aplica en esto, colapsa el sistema de los adolescentes en privación de libertad. O que haya normas que refieran, yo creo que por el apuro, en el caso de la ley penal, a leyes que ya están derogadas. Refieran a que, si se cometió tal delito, que ya está derogado el 310 del Código Penal. O sea... No, pero todas estas correcciones que el Parlamento está haciendo ahora a tiempo, ¿no? Sí, pero yo lo que digo es, haber hecho con este apuro, te lleva... Voy a poner un ejemplo de una... Nos enteramos el fin de semana. En el artículo que dice, habla sobre la violencia, sobre el personal de la salud o de la educación, hay una parte que dice, todo acto que perturbe el hecho educativo, ¿no? Pena, con responsabilidad penal, a todo acto que perturbe el hecho educativo. En una definición tan amplia, te entra cualquier cosa. Yo digo, legislar a marcha camión, 500 y pico de artículos a la vez, de temas tan variados, corre riesgos muy altos. Pero están pudiendo agarrar todo esto, es lo que digo, tiene la capacidad. Después lo que digo es... Se me ocurren dos cosas a eso, ¿no? Una que justamente lo que está describiendo es que está funcionando el mecanismo, es decir, van, se advierten los errores, se están corrigiendo, el parlamento está funcionando. Voy de nuevo. Primero, tenés una circunstancia. Creo que no es frecuente que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley referido a leyes que no existen. Eso no pasa. ¿De cuánto nos quejamos de los tiempos parlamentarios? Si hay el mínimo estudio, no pasa. Lo segundo que tenemos, yo quería dejar por nuevo esa contratación. Dos riesgos. Inconstitucional, y quedamos todos patas para arriba, porque claramente no está en la fundamentación de motivos, la urgencia, o sea, la declaración de la urgencia. Vos no podés crear la urgencia, como no se puede creer. Voy a poner un ejemplo de la obra. El Poder Ejecutivo declara la emergencia sanitaria. La declara. Para eso tiene que existir una cosa previa, emergencia sanitaria. Si el Poder Ejecutivo declarara la emergencia sanitaria sin tener fundamentos de la emergencia sanitaria, esto es un hecho administrativo, pero iría al Tribunal de lo Contencioso, se declararían nulos por abuso todas las medidas tomadas en base a la declaración de emergencia sanitaria. Igual la inconstitucionalidad de la ley debería ver a qué artículo se aplica, a quién la pide, porque no es la inconstitucionalidad general y queda todo anulado. Sí, es a todo, sí. No funciona así. Sí, sí, si lo que se declara inconstitucional es el procedimiento, de que vos... Pero ¿quién puede pedir? Voy a poner un ejemplo. Si vos burlás, lo que la Constitución prohíbe de manera directa, esto es enviar más de una ley de urgente consideración. Sí. Y por enviar 40 leyes en una, se entiende que hay un abuso del procedimiento, la declaración es a toda la ley. Porque no es aspecto... ¿Quién pide la inconstitucionalidad? Porque quien tiene la legitimación activa la tiene que definir, quien se ve afectado por la ley. Sí, bueno. Vos vas contra un artículo, pero si el argumento por el que vas contra ese artículo es este abuso del punto de vista constitucional... No, es para tu caso. Sí, es para tu caso. Pero no es toda la ley. Es para tu caso puntual. La ley sigue vigente. A ver si me entendés, Juanme. Sí, te entiendo. Te voy a poner un ejemplo. Vos tenés un problema penal. Sí. Y tu hijo fue penado por la ley esta. De 10 años, ¿no? O 4 años después que cometió el delito. Otra cosa que la ley prevé. Supongo que hizo una rapiña cuando tenía 15 o un hurto agravado y a los 19 años recibe la denuncia y 4 años después tiene que ser... es imputado, ¿no? Entonces, ya va. Voy en contra de la ley. Y el argumento que el constitucionalista coloca contra la ley no es el aumento de penas que claramente se puede colocar, sino es el abuso de haber colocado un paquete de leyes gigantesco. El motivo es para tu caso. La ley no aplica a mi caso. Pero, claro, pero lo que se estaría generando... Podrían plantearlo otros con casos similares. Pero lo que estoy diciendo es no solo similares, porque si el motivo por el que sea inconstitucional es que tiene 40 leyes en una, las 40 leyes, en este caso los 500 artículos... No, me parece que no. Sí, porque lo que se cuestiona es el procedimiento. Está bien, entiendo la lógica, pero se cuestiona el procedimiento, pero la inconstitucional aplica para el caso penal tratar. Lo que tocó de la economía no cae la ley. Eso es lo que digo. Hoy de nuevo, la ley de medio... Hoy de que cae todo. La ley de medio aplica para el caso concreto. Pero una vez que tenés un antecedente, sabés que, del punto de vista jurídico... Pero la otra parte de la ley sigue rigiendo. No. Hay que cumplirla. Sí, pero si el argumento por el que se declara inconstitucional es por el hecho de haber abusado de meter 40 leyes en una... El procedimiento, entendí. ...tenés un elemento que todas las leyes que están vinculadas a eso... Claro, pero tendría que protestarlo a alguien que... Están en un tembladeral. ...está en contra de la creación del Ministerio del Medio Ambiente. Claro. ...puede decir que lo... ¿Entendés? Voy de nuevo. O sistema de áreas protegidos, supongamos. Sí, por qué. El ordenador va a decir, bueno... Claro, esa parte va a ser constitucional siempre. Vaya contradicción al Ministerio del Medio Ambiente y vulnerar uno de los elementos ambientales más importantes como el sistema de áreas protegidos. O colonización. Yo lo que estoy diciendo es que si el argumento por el que se declara inconstitucional fuera alguno de estos dos que son generales, no específicos de la ley. Sí, sí. Hay elementos sobre los entes que... Pero aunque el argumento sea general en que institucionalidad es para el caso puntual. Se está adelantando mucho en la situación actual, ¿no? No, pero es un riego. Yo lo que estoy diciendo es... Y por otro lado, el Frente batió el récord de leyes inconstitucionales también. Eso es por lo menos polémico. Lo que estoy diciendo es declaración de inconstitucionalidad del 90K está estudiado por la facultad, hay decenas. Pero es sobre un caso concreto. Por ejemplo, cuando el IRPF a las jubilaciones. Sabés que tenés el IRPF a las jubilaciones. Yo quiero razonar sobre esto. Si el argumento jurídico por el cual se declara la ley inconstitucional, no es el artículo en sí por el que vas. Si no es el procedimiento, queda en un tembladeral todo lo demás. No es que cae automáticamente. Ah, no, no cae. Pero todo lo demás, todo lo demás que rige todo, la URCEG, la UCEA, ¿no? Cualquiera con el mismo argumento puede generar ese tembladeral. Contenidos de la norma. A ver, es unánime que violenta... Yo no he encontrado una sola organización de la ONU, del alto comisionado, de SERPAS, del comisionado de cárceles, que todo el capítulo primero cercena libertades individuales. O sea, a ver, nos llegó una ley que un testigo podía estar 24 horas detenido en una comisaría por ser testigo. ¿Entendemos esto? O sea, estás en la esquina, viste una rapiña, la policía entiende que tu participación es importante y te puede tener detenido a vos, que no hiciste nada, nada más que presenciar el hecho 24 horas en una comisaría. O sea, es de pánico. Algunos de los componentes que orientan en la norma una mirada para atender temas que vulneran las libertades individuales. Lo de legítima defensa no he encontrado a alguien que argumente a favor. Una sola... Bueno, la asociación rural. La única que vino y dijo sí y aparte quiero extenderlo a toda la estancia. Exacto, no solo argumentó a favor sino que quiere ampliarlo. O sea, no solamente a... Pero con un argumento insólito. Bueno, la legítima defensa, por ejemplo, en el caso de los policías lo hubieran pidiendo los sindicatos. Alguien puede pensar que un pescador... No digo que esté bien el pescador que se metió en una roya en una estancia. Pero la respuesta puede ser que des un balazo en la cabeza y no pasa nada. No, pero con la legítima defensa decís que nadie le pidió. Los sindicatos policiales estuvieron pidiendo la legítima defensa. Y perdón, estuvo en la campaña electoral y la gente sabía la legítima defensa policial. Lo que sí quedó demostrado en el debate parlamentario es que hay decenas de casos de delincuentes que fueron ultimados por la policía y ni un solo caso de policía. ¿Pero qué le decís a los sindicatos policiales? Porque son ellos los que piden. Yo no digo nada. Lo que estoy diciendo es... Esto que estoy diciendo. Hay decenas de casos. Pero ellos saben eso. Decenas de casos. Saben eso. Porque si no lo pueden decir... No lo saben los sindicatos policiales. Es más, en el caso de la policía se cambió la redacción porque se entendía que era más que redundante reafirmar algo que ya existe. En la propia discusión parlamentaria en el caso de la policía lo que estamos hablando es la legítima defensa general. De la policía se cambió la redacción. Pero lo que sí quedó demostrado porque hay que después fundamentarlo con expedientes en la mano. Decir, bueno, la policía está mañatada porque cuando actúa contra un delincuente la circunstancia que tiene es que termina procesado. No, no termina y las garantías que se le da son amplísimas. Ahí claramente no tenemos un problema. No, te iba a decir, de las que están en contra hace tiempo que vienen diciendo cuáles son los artículos que no y que es inconstitucional. Pero, por ejemplo, este a 711 dijo bueno, votemos en contra todos los artículos y finalmente se resolvió que no. ¿Cuáles son los artículos que apoya el Frente Amplio? Bueno, a ver, es que si vos tenés una ley que en general, repito, en carácter punitivo comete cosas increíbles, increíbles. Tenés que concentrar en eso. Voy a poner un ejemplo de los adolescentes en conflicto con la ley penal que es muy claro. Para después decir los que voy a favor. Digo, si vos tenés que en el momento en el que tenés menos cantidad de adolescentes privados de libertad en la última década la mayor tasa de no reincidencia en torno a un 75%. O sea, el menor porcentaje relativo de delitos de los adolescentes. En contra de las autoridades actuales y las anteriores. Duplicar las penas máximas, las mínimas, quedarte con los antecedentes y eliminar la suspensión condicional del proceso por la que pasa más del 40% de los adolescentes. Entonces, por lo tanto, cualquier delito termina en prisión. ¿Querés discutir eso? No podés votar en contra de la ampliación de las pensiones a las víctimas de los delitos, que es algo que en general se creó en los gobiernos del frente y ahora se está ampliando porque lo que terminás discutiendo es algo que en general estamos a favor. No es de la magnitud de esto que violenta los derechos de los adolescentes, pero te puede llevar a no discutir de fondo los elementos que tenés que discutir de fondo. el Instituto de Bienestar Animal estamos de acuerdo, en todo caso estábamos en contra de que se quitaran los métodos no eutanasicos. O sea, hay elementos gruesos de la ley, gruesos de la ley, declarar ilegítimo todo tipo de piquete, porque piquete que afecta, yo no veo piquete que no afecta en contra de lo que dice la OIT, que la OIT sostiene que los piquetes son parte de las formas del ejercicio de la huelga. O sea, hay un conjunto de aspectos gruesos de la ley que si vos por aspectos tangenciales de la ley, lo de pequeña y mediana empresa en muchos casos puede ser redundante, pero no está mal. Entonces, votarlo todo en contra te puede llevar a que termines discutiendo de por qué votaste en contra lo de las pymes o lo de la ampliación de la pensión a las víctimas de violencia. En lo que en general, si uno puede decir no es para una ley de este tipo, pero en general no tenemos horizonte contrario. Ahora, todo lo que sea, aumento de las privatizaciones, recorte de derechos laborales, bueno, lo de los delitos es complejo porque mientras por un lado se aumenta la pena de los delitos se facilita el lavado, cosa que todos los expertos han ido a la Comisión de la Sotera. ¿No es raro votar una ley que consideran inconstitucional igual a algunos artículos si consideran inconstitucional? Pero estás votando en los artículos vos le estás dando la legitimidad legislativa. Si consideras como parlamentario que es inconstitucional no la podés votar como hizo Lusto ahora con el cambio de las elecciones. No es el parlamentario que define la inconstitucionalidad sino la Suprema Corte. Pero tiene una creencia al respecto del parlamentario. son dos escenarios. La Suprema Corte la define inconstitucional y por tanto ¿Van a votar una ley que consideran inconstitucional? No, la ley la vamos a votar en contra. La ley en general lo vamos a votar en contra. Quien define la constitucionalidad no somos nosotros. Pero la están cuestionando ahora. Pero la están cuestionando. Pero no voy a cometer la barbaridad que cometió la calle que dijo la ley de responsabilidad penal es inconstitucional. Cosa que nadie le preguntó después. Cuando se declaró constitucional nadie le interrogó acerca de qué opinaba. Quien define la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia define qué es constitucional yo alerto un riesgo. Se desequilibran los poderes porque vamos a un procedimiento No la votemos porque es inconstitucional y después la votás me parece extraño. Yo no la voto porque es impopular. Lo que digo es tiene riesgo de ser inconstitucional. Hay catedráticos destacados que han fundamentado en contra. ¿Por qué? Por dos aspectos fundamentales. Uno, la urgencia no está claramente explicada y la cantidad de leyes en una. Es decir, no artículos, leyes. Sí, bueno. Las secciones, las 10 secciones. Bueno, y claramente tiene aspectos que son presupuestales. Después puede haber aspectos puntuales de la ley que son inconstitucionales. Eso no lo votamos seguro. Hay un montón de constitucionalistas que no creen que haya... Hay de los dos lados. Por eso. Pero lo que digo, la Suprema Corte va a laudar para un lado o para otro. Mi opinión es que independientemente del lado que laude es negativo para el Uruguay. Asume un nuevo gobierno en el 2024 y quiere poner una ley de 1.500 artículos. Sí, eso es aparte. No, pero no es aparte. Porque es lo que estamos definiendo. Aparte de la constitucionalidad. O sea, ¿dónde está representada la soberanía del pueblo uruguayo? Más en el Parlamento que en cualquier otro lado. Ahí estamos todos representados. En el Poder Ejecutivo, en este caso, la mitad. Establecer que las leyes se puedan votar sin que el Parlamento se pronuncie, porque esa es la diferencia principal que tiene con una ley de presupuesto. A veces se dice el presupuesto tiene 500 artículos, 700, sí. Pero si el Parlamento no se pronuncia, es votado en contra. En este caso... En este caso también. Si el Parlamento no se pronuncia, es votado a favor. A favor, bueno, pero hay que votar a favor o en contra. No, no, también. ¿Cómo va a ser lo mismo? Hay que votar a favor o en contra. Si hay una mayoría en contra, no hay que votar. Si no se pronuncia, dice así la Constitución. Si no se pronuncia porque no dio el tiempo... Pero se va a votar, no se va a aprobar. Pero se va a pronunciar. Lo que digo es no darnos cuenta que esto es un riesgo es trivializar un tema complejo del equilibrio de poder. La posibilidad está en la Constitución. De una ley. Y la Constitución dice una ley por vez, no más de una. Casi no hablé, así que dejame hablar algo. Hablaste todo el tiempo. Está en la Constitución, se debatió en la campaña electoral, se sabía, se anunció que iba a ser así la ley. En los contenidos, a grosso modo, no todos, pero buena parte, algunas de las cosas que más cuestionadas sí estaban, por ejemplo, la parte que refiere a seguridad estaba bastante perfilado como iba a ser. La gente lo votó. Y el Parlamento que lo va a decidir es el Parlamento electo recién por la gente. De vuelta. Yo creo que hay capítulos enteros de la ley que no estaban en conocimiento de nadie. Pero capítulos enteros. Algunos que fueron en conocimiento hace... Es más, que saltaron en conocimiento de febrero a abril y algunos que se están cambiando ahora, ¿no? Lo que digo es, si el instrumento fuera inconstitucional, que se haya votado en campaña electoral, supongo, yo digo, miren, ¿saben qué? Si soy electo presidente, por decreto voy a limitar el derecho de huelga. Y la gente me votó. ¿Lo dije eso? Voy a poner un ejemplo. Creo que es muy distinto. Lo dije. Supongamos que yo hago una campaña electoral y digo, por decreto voy a limitar la libertad de expresión. No, no, muy distinto. Voy a poner un ejemplo. Pero si la gente me vota. Pero rompe los ojos la inconstitucionalidad. Pero voy a poner un argumento. Bueno, rompe los ojos con respecto al estatuto docente, ¿no? Rompe los ojos. Leamos el decreto de la constitución. Dice, se predizan dos tercios de voto cuando vas a reglamentar derecho a los funcionarios públicos. Rompe los ojos. Está en la LUC y se va a votar esta semana. Y rompe los ojos la inconstitucionalidad. Es textual. No, no, no. O sea... No me voy a tan claridad. Además todavía no se aprobó el artículo así. Bueno, pero lo que estoy diciendo es es literal lo que dice la constitución, ¿no? Dice, cuando leyes que afecten a los funcionarios públicos, dos tercios de los votos mayoría especial. Y la constitución dice, leyes con mayoría especial no pueden estar en la LUC. Es textual. Por este argumento es que se saca lo de la oficina de registro civil. Y por este argumento no se sacó lo del estatuto docente. Se va a votar, salvo que haya un cambio que yo me he hecho el fin de semana, se va a votar tal cual viene. O sea, lo que digo es que yo haya dicho no lo transforma en constitucional. Ahora, por más que él se haya dicho y se haya ganado por un punto de los votos, ¿no? O sea, en realidad hubo una elección que se votó mitad y mitad y en esa segunda mitad buena parte del programa ya no estaba. No en el Parlamento, ¿no? A ver, buena parte del programa original... Pero en el Parlamento no es así la división. No es un punto. Ahora, me viene bien lo que dice... No es un punto en el Parlamento. Me viene bien lo que dice ahora por lo siguiente, ¿no? La gente votó que el programa del Partido Nacional que decía la capacidad de compra del salario de los trabajadores es un objetivo irrenunciable. Sí. Me voy a tatuar eso acá, ¿eh? Porque la política salarial se anuncia la semana que viene, ¿no? Y esperemos que tengamos la misma energía para decir esto se le prometió a la gente. Ni un milímetro atrás en materia de capacidad de compra de los salarios. Igual Marcelo Audala dijo que si eso se lo prometen a los cinco años está dispuesto a perder un poquito ahora al principio. El otro día. Ahí centrado. Yo lo que estoy diciendo es cuál fue la promesa de campaña electoral. Marcelo Audala asume que la promesa... No, ya por el mismo no lo escucha el turco. No, pero Marcelo, el turco dice que la promesa como están las condiciones, pandemia, etcétera, si se la prometen a cinco años, lo que estoy diciendo es como están las condiciones, pandemia, etcétera, lo primero que tendríamos que haber discutido es decir, bueno, con pandemia y etcétera. Pero no me cambia el tema. ¿Alguien puede discutir con pandemia la regla fiscal cuando no sabemos en dónde va a quedar parada la economía? Si no la discutimos nunca. O sea, bueno, en realidad... No la discutimos cuando estábamos con las vacas gordas así. Sí tiene regla fiscal en Uruguay. Uno puede decir la regla que tiene no me parece bien, no funciona. Habría su endeudamiento. El déficit aumentó 7% en los últimos 10 años con el aumento de la carga tributaria, con el aumento de todo. Está bien. Yo lo que digo es aumentó el déficit, ¿no? Aumentó el déficit fiscal en Uruguay. Sobre todo como está medido, uno puede decir que es menos de 3 si le sacás la incidencia en el déficit del Banco Central como se mide en la mayoría de partes del mundo. Pero eso aumentó el déficit, ¿no? Ahora, transitamos una circunstancia donde se caía Argentina y Brasil y en Uruguay no aumentó la pobreza, no aumentó la desigualdad, no aumentó la indigencia, la cobertura social, todos los índices de desarrollo humano mejoraron. Atravesamos una crisis regional. Eso fue en los últimos 5 años. Ahora volvemos... Primero estuvieron los 5 años anteriores. Ahora volvemos a atravesar... Primero estuvieron los 5 años anteriores. Ahora volvemos a atravesar una crisis regional. Sí. Donde el déficit también... Si me vas a medir desde el 2004 la comparación me vas a ir todavía. A mí no me interesa comparar con los gobiernos anteriores. A mí sí me interesa. Lo que digo es... Ahora quiero comparar con el 2019. Espero que hacia adelante todos los números, también el déficit, el desempleo, las circunstancias de la seguridad social. Ahora, si vos me decís cambió por la urgencia la política salarial y no cambió por la urgencia la respuesta de que lo que querés limitar es el derecho de huelga cuando tenés 200.000 personas en el seguro de desempleo y lo que tendrías que colocar como urgente es decir convoquemos un gran ámbito de diálogo nacional para evitar los impactos en el trabajo y no sacarte las ganas con limitar un derecho sindical. O sea, la respuesta. Yo que sé, ahí está la lógica de lo que también creo que votó la ciudadanía en el sentido de compartir la mirada, por lo menos los que lo votaron del gobierno, de que por el lado de la inversión es que puede venir una mejora para la economía para crear puestos de trabajo que se necesitan porque se perdieron en los últimos años y la conducción económica le atribuirán alguna responsabilidad en eso más allá de la crisis regional y todo lo que pudiéramos discutir al respecto y lo que el gobierno cree es que puede haber un mejor clima para la inversión moderando un poco las potestades que hoy tienen los sindicatos. No digo que sea así que no sea así, digo que es lo que el gobierno piensa. ¿Está bien? Entonces, vos tenés que respetar esa lógica. La ciudadanía votó todo, ¿no? Sí, sí. Un 48 con 8 que votó a la calle y un 48 con 5 que votó en contra. ¿No? Eso es lo que votó la ciudadanía. Cada vez lo achican menos. Sí, sí. A ver, un punto, diferencia, duro. Un punto y medio. Andrade, Andrade, los méritos que tuvo el gobierno del Frente nadie los niega, digamos, ¿no? Sí, están en discusión, ¿cómo no? No, yo creo que no. No sean malos. No, los méritos no. Yo creo que sí están en polémica. Capaz que cuando dicen que la pandemia reveló que no estaban las cosas como estaban y que estaba todo mal, se cuestiona el índice. Se discuta todo. Pero ahora, lo que voy a decir. Termina de soledad. Pero no son todos, Oscar, tampoco es todo el mundo. En el marco que estamos, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, en el cual queda en evidencia este... Bueno, para la cantidad de cosas que se necesitaría dinero, ¿no?, para la ciencia, para la ciencia social, en fin. No hay una autocrítica sobre el déficit fiscal, porque, es decir, no niego, y creo que es ridículo negar muchos avances sociales que tuvimos y cómo Uruguay está parado en el marco regional. Pero el déficit fiscal queda en evidencia que tenemos que ir a un país que use mejor el dinero, el gasto público. ¿No hay una autocrítica sobre ese punto? Por lo menos un deseo de mejorar en eso. Perdón, ¿le puedo agregar una cosita más cuando termines la de Leo? Ya del gasto público y justamente porque estuvo el otro día acá el director de la OPP, Isaac Alfie, y hablando sobre el gasto público y lo que cuestiona también ahora el gobierno de todo lo que se está mostrando, que se está quitando el velo, de situaciones que ya se sabían. Ejemplo, a los residenciales del presupuesto de la Antel Arena. Una auditoría, dijo Isaac Alfie, que ahora estaba evaluado en la Antel Arena en un 36%. Sí, voy a todo. A ver, yo no voy a decir que en 15 años todas las decisiones económicas estuvieron bien, ¿no? Sería un absurdo. Si digo que hubo un cambio en la orientación política indiscutible, profundo y que nos permitió avanzar. Cambio profundo, por ejemplo, la inversión pública social tuvo un cambio profundo, profundo, ¿no? O sea, que las asesinaciones familiares fueron un derecho de la mujer y sobre todo si está en una condición de pobreza, es un cambio profundo. Ustedes conocieron como yo la asesinación familiar derecho del trabajador formalizado, por lo tanto, con su efecto redistributivo muy negativo, porque en realidad no llegaba a los sectores más vulnerados que estaban en la condición de informalidad o en el desempleo. O sea, el cambio que fue importante, el haber cambiado la relación de la negociación colectiva y los derechos laborales es un cambio profundo, el hospital de Ojo es un cambio profundo. Yo quiero quedarme con los... el cambio en la matriz energética en Uruguay te puso a la cabeza, el cambio en la matriz de telecomunicaciones te puso a la cabeza, haber descentralizado la educación, lo que tenés que colocar, es decir, 800 gurises por año entran a la Universidad de Interior y entran 4.000. O sea, en ese enfoque general, los salarios, ustedes conocieron igual que yo, la perspectiva de más hambre que un maestro de escuela, cuando estabas mal. ¿Cuál era la referencia? Entonces me decís, eso quiere decir que no hubo problemas en ANCAP, en cómo se planificaron las inversiones y que la descalzó, no hubo problemas, o en enedudarse a corto plazo, hubo algunas decisiones que fueron complejas. Después hubo un contexto, ¿no? El contexto a partir del 2014-15 fue muy complejo en el precio de los commodities, en la circunstancia regional, en la recesión de Argentina y Brasil, que impactó fuertemente, así como este escenario que le toca al gobierno es muy complejo. Lo que digo es, no vale no reflexionar sobre el contexto durante los últimos 5 años y parecer que todos los problemas eran de decisión interna. Ahora, deficificar eso... Tampoco vale, está bien, no vale borrar el contexto, pero tampoco vale no decir, bueno, esto lo hicimos mal, hay que hacerlo mejor, porque el frente va a volver en algún momento al gobierno y tiene que hacerlo mejor. No tengas dudas, de eso no tengas dudas. Ahora, lo que quiero decir es, la circunstancia económica es toda, es tener las reservas más altas del país, es no tener endeudamientos en dólares a corto plazo, es tener, o sea, es tener líneas de crédito de contingencia muy fuertes, ojalá a Chubarra le tocó choferiar la crisis del 2002, ojalá hubiera tenido líneas de contingencia como tiene hoy el Uruguay, que puede tener un financiamiento alto para las políticas, no las usa todas, o sea, eso es una circunstancia de mucha solidez desde el punto de vista económico. El déficit es un problema, de estos tres puntos más o menos que hay, sacando lo monetario en relación a lo que ingresa y regresa de Estado, sí es un problema que hay que atender, sobre todo por aspectos que pegaron el déficit, por ejemplo, la seguridad social. Ahora, aún en la seguridad social, que es un elemento que impacta en el déficit, un 40% del déficit de la seguridad social se debe al aumento de las jubilaciones más bajas. O sea, si el Frente Amplio hubiera decidido aumentar las jubilaciones más bajas solo lo que la Constitución le obliga y no aplicar aumentos diferenciales, un 40% de ese déficit y no estaría. Ahora vos decís, ¿estuvo mal esa decisión? Porque también tenés que discutirlo en todo el contexto, ¿no? Yo sí creo que hay temas en los que fuimos muy tímidos. La reforma de la Caja Militar fuimos muy tímidos. Ahora, una pregunta para el déficit. ¿Por qué es el déficit? Porque el gasto no es el déficit. El déficit es el 3% del gasto. O sea, que ese 40% del gasto es el 2% de todo ese 100% de los jubilados. Está perfecto. Nadie dice que no hay que hacerlo. Capaz que hay que hacerlo más todavía. Pero, lo que estoy diciendo es que podríamos discutir el Sodre, el Solís y el Centenario. En términos de las obras, todas las obras emblemáticas. Estamos discutiendo la Antelarena. Todas las podemos discutir también la Antelarena. Lo que estoy diciendo es, yo pido que se repase la interpelación que se hizo por la Antelarena. Fueron como 15 horas de debate donde creo que quedó claro el costo del metro cuadrado de construcción, las licitaciones, las licitaciones internacionales. O sea, durante horas hubo fundamentación. El impacto de un conjunto de obras laterales no a la obra civil solamente, sino a los contenidos. Las telecomunicaciones, la plaza, la escuela, la... Que capaz no nos da el programa. Yo dime, comí toda la interpelación para ver los argumentos de un lado y del otro y fueron lapidarios respecto a que era necesario para una empresa de telecomunicaciones de esta magnitud que compite con multinacionales gigantesca para el desarrollo del contenido. Por lo menos me quedó claro ahí en esa perspectiva. Usando una frase suya, eso es por lo menos polémico. Por lo menos polémico. Hubo por lo menos 12 horas de discusión, pero digo... Muy discutible que Uruguay tuviera como prioridad hacer eso. En esa misma perspectiva pudiéramos discutir un conjunto de obras. Pero sobre todo... Ahora, no es casualidad que estemos discutiendo lo de antes. Ahora, que haya salido el triple de lo que ahora vale. No, de vuelta. Sí, es lo que pasa ahora. En lo que ahora vale también es polémico. Están los balances. La obra civil de la Antel Arena valió 44 millones de dólares. Eso es lo que valió la obra civil de la Antel Arena. Sí, está bien. Después lo que hubo, un conjunto de obras conexas y un conjunto de obras para las telecomunicaciones internas. La plaza, la escuela, el jardín... De vuelta. No, es lo que hay adentro. Es cosas de telecomunicaciones. Y después hubo un conjunto de componentes desde el punto de vista de los contenidos que fue discutido abiertamente. A mí me parece que en la discusión quedó claro que el metro cuadrado de construcción ahí salió más barato que cualquier metro cuadrado de construcción de obras similares en la región con distancia. Pero ahora, si yo me compro... Fue discutido. Me compro una casa y le pongo encima la tele adentro, internet, toda la... Es todo lo mismo. Toda la mano. Y después de que construí la casa, a los dos años la voy a vender y gasté 100.000 dólares y ahora me ofrecen 40.000, me quiero matar. Sí, si vos vas a vender el sodre ahora, seguramente podés analizarlo, ¿no? Podés reflexionar sobre el sodre, podés reflexionar sobre el solís. No es lo mismo. Pero quiero que me argumentes por qué. ¿Que el sodre que el Antel Arena? Pero que me argumentes por qué, el sodre o el solís. La inversión que se hizo en el Antel Arena de la magnitud que se hizo con el sodre y el solís. Pero tuvimos esta discusión con el sodre y el solís para empezar porque va en el para empezar porque en el corazón del objetivo del sodre está tener un auditorio. Hace a la esencia del sodre. En cambio, a la esencia de Antel es muy discutible que necesite un estadio para el basco. No solamente estuvo discutido sino que se pararon las obras del sodre. No solamente estuvo discutido sino que la decisión La Antel también las paró a Astoria. A contrario, estuvo parada durante años. O sea, 98, 99 y durante años se paró el sodre. La Antel la quiso parar a Astoria en el 2015 porque dijo vienen esos años difíciles, viene la crisis. Claro. Argentina y Brasil le dijeron no, no, hay que hacerlo igual. No, teníamos un problema que yo creo que no se consideró lo suficiente. La mayoría de los trabajadores estaba contratado por obra determinada. Cuando tenés un contrato por obra determinada tenés un prejuicio que es que no tenés derecho a indemnización por despido pero tenés una fortaleza que si la obra se detiene te tienen que cubrir los salarios hasta que la obra termine por lucro cesante. Había un elemento, un argumento que yo creo que no había sido suficientemente considerado que el de tener la obra digo porque lo manejas ahora hubiera generado un costo importante igual. No el mismo pero te quedas sin la obra y con un costo importante igual. Estoy del Ministro de Economía me imagino que te vas a considerar eso. Había aspectos en la decisión que tenías pero a la discusión general. Fue política la decisión no fue económica no sea malo Oscar fue política la decisión. De vuelta hubo cambios en el país fue política y muchos pueden creer que fue para alinear una candidatura. Yo estoy en la vereda yo estoy en la vereda de defender la mayoría de la inversión pública generada en Uruguay creo que fue una inversión con hondísimo contenido social y si Uruguay estuvo parado ahora en una condición diferente repito en lo estructural sistema de salud no tuvo una transformación brutal el plan Seibal pero eso no está en discusión si yo creo que está en discusión porque el relato que está en discusión es que el país parece que estaba hecho fleco tanto es así no, pero han salido a decir que hoy como está el sistema sanitario por supuesto que falta mucho pero que en la región estamos bien el plan Seibal lo que ha permitido a los estudiantes ahora estudiar desde la casa si no es así esas cosas están yo es lo que digo que tanto es así que quienes tenían un 40 y pico por ciento de informalidad se espantan con el 25 por ciento de informalidad y lo hemos escuchado todos ¿no? pero en qué país estabas viviendo o sea el mismo que cuando gobernaban los 90 o en el 2004 cualquiera de las dos fechas tenía 900 mil trabajadores registrados le parece muy mal el millón 400 mil y poco y eso lo hemos escuchado todo en las últimas semanas entonces lo que digo es bueno qué bárbaro como que fuera tan fácil ahora fijate para el gasto público una pregunta ¿no? hay una medida que es muy dura ahora desde el punto de vista de lo público que es que cada tres vacantes se puede cubrir una sola que son la UTE en el Poder Judicial los inspectores de trabajo pero no en el ejército ¿cuál es el fundamento? les pregunto porque ya que tenemos una discusión sobre el gasto público ¿cuál sería el argumento para que tenés un tajo tan fuerte que lo que están diciendo algunos sectores es mirá con esto va a estar difícil mantener el servicio de energía se nos va a complicar con esto va a estar difícil que el Poder Judicial llegue a los lugares donde tiene que llegar y va a afectar sobre todo a los más pobres en su acceso a la justicia con esto si hay informalidad y de cada tres inspectores de trabajo que salen solamente cubro uno la tentación a la informalidad es mayor pero en el ejército ni una sola vacante no se cubre ¿cuál sería el argumento? ¿ustedes qué razón? para mí ninguno ¿ninguno? para mí puede haber un argumento del sentido de que sabés el impacto que va a tener en el empleo achicar el ejército en Uruguay y el impacto que tendrían las propias cuentas de la caja militar pero argumento que para justificar eso ¿ese es un argumento que vale solo para el ejército? yo por eso yo no tengo te dije ninguno te dije ninguno muy curioso te dije ninguno te dije ninguno ¿no hay? es una pregunta para trasladarle al ministro a otro claro y se va a decir hay que trasladarle a la economía o a cualquiera de la oposición porque la verdad que esto aparte ustedes vieron que en delay ¿no? en marzo se definió esta decisión de la reducción que incorporaba también al ejército y en abril ¿no? o sea se define que el ejército no ahí no hay ni una sola vacante que no tenga que ser cubierta no tengo nada contra el ejército pero que digo parece curioso que se tome como el área central tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo por último voy a invitar a alguien más a trabajar con las brigadas de Zunca va a ir Conrado voy a invitar a periodistas o sea que están invitados o sea no se sientan afuera pero me dijo que si Conrado Rodríguez el diputado colorado este sábado y anterior fue Gerardo Núñez pero como está como es más de la casa no hubo prensa pero la que viene va Conrado Rodríguez que lo voy a dejar acá públicamente para que no quede después no se me escape y anteriormente Santori fue alguien más si han ido yo recuerdo bueno Mujica iba seguido por más que iba un rato Nero Castillo fue alguna vez y si 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 ojalá pero digo invito a periodistas o sea que bueno esperamos la invitación he ido a cubrir mucho de eso pero como periodista no irá a trabajar del otro lado gracias Andrade nos tenemos que ir a una tanda